Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con el doctor de Nilsson, de aquí del Centro de Salud de Capilla de Guadalupe, que nos va a platicar acerca de la Jornada de Salud Pública. Bueno, doctor, platíquenos un poquito acerca de qué es la Jornada de Salud Pública. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, pues mira, la Semana de Salud Pública es una jornada que abarca principalmente del día 10 al 21 de julio, en el que el principal propósito es acercar los servicios de salud a toda la comunidad, a toda la población de Capilla de Guadalupe, sobre todo, y la atención que se brinda aquí en un centro de primer nivel es prácticamente centros de vacunación, como anteriormente mencionamos, ahí tenemos servicios de nutrición, servicios de enfermería, atención médica, en el que podemos llevar control prenatal en la mujer, en toda mujer que desee continuar con su embarazo, de acuerdo, este servicio odontológico, y es prácticamente invitar a la población que acuda a este centro de primer nivel para ya sea detectar, hacer detecciones de enfermedades, pueden ser crónico, degenerativas, para que se comiencen a valorar y a tratar de manera oportuna. Muy bien, a lo largo de esta semana todas las actividades que nos acaba de mencionar son totalmente gratuitas y dirigidas para todo público. Sí, son totalmente gratuitas de cualquier rango de edad, sí, desde los cero hasta los 60 y más que puedan venir aquí, con gusto se les brindará el servicio correspondiente. Perfecto, pues ya para cerrar, pues invitar a toda la población de aquí de Capilla de Guadalupe para que participen en esta jornada de salud pública. Claro, sí, aquí vamos a estar para servirles, para brindarles la mejor atención que ustedes se merecen. Los horarios, pues prácticamente estamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, también contamos con un servicio vespertino por alguna urgencia que pueda llegar a presentarse. Con imágenes de Daniel Reyes para CNT, informó Ángel Pérez.